Queridos hermanos, los saludos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la bendita Palabra de Dios en estos últimos días donde ya terminó la cuarentena, pero aún todavía estamos viviendo bajo una situación bastante difícil y complicada. Y yo sé todavía que las iglesias no se pueden abrir porque el Ejecutivo todavía no nos da autorización. Pero damos gracias a Dios porque pronto todo se normalizará y Dios pondrá todo en su sitio. Y queremos en esta noche también poder tener la oportunidad de compartir este mensaje para animar, para alentar, para fortalecer, para bendecir sus vidas y para llegar al corazón de tantas personas que todos los días nos honra con su presencia en estas páginas sociales. Yo doy gracia porque cada día aumentan miles y miles más de personas que todos los días entran a escuchar los mensajes, las predicaciones, los videos y la administración. Vamos a hacer una corta oración para que sea el Espíritu Santo que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta tu poderosa palabra que sea predicada con denuedo, con sabiduría, que sea tu Espíritu Santo hablando por mi boca, Señor, toma mis labios y habla a este pueblo que tiene necesidad, hambre y sed de ti, Señor, y darnos una palabra de bendición para todos nosotros en el bendito y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Quiero hablarles sobre la maldad y cómo esto se está multiplicando. Jesús dijo en los últimos tiempos la maldad, el amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. Y el apóstol Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice Esto debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, impetuosos, intemperantes, infatuados, crueles, desobedientes de los padres, sin afecto natural, dice la Biblia, hermanos, que serán implacables, calumniadores y muchas otras cosas más terribles. Ahora, ¿de dónde proviene toda esta, estos entre comillas cristianos o supuestos cristianos? Porque realmente si fuéramos cristianos no nos comportaríamos de esta forma porque el Evangelio consiste en el amor, el Evangelio consiste en amarás a Dios con toda tu alma, mente y cuerpo, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos amor, entonces ¿de qué Evangelio estamos hablando? Bueno, ¿de dónde vienen? Mire, para entender esto, podríamos citar la historia del mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de esto también, hermanos. Cuando ustedes escuchan sobre estos personajes de los que acabamos de mencionar, dicen que estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado que siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender, que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Así como muchos cristianos de los que el mismo Pablo dice os tengo que hablar como carnales porque debiendo ser ya maestros tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Parece que mal no he trabajado con vosotros. El mismo apóstol Pablo se queja de esto, hermanos. Y estos personajes son los que se meten en las casas, prometen libertad y ellos mismos son cautivos, ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero ¿de dónde provienen? Primero para entender esto, en Primera de Timoteo 1.9 dice que el Evangelio no ha sido predicado a los justos, sino a los pecadores, a los impíos, a los irreverentes, a los profanos, a los parricidas, a los matricidas, a los homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas y a todos los perversos, para ellos ha sido predicado este Evangelio. Y el apóstol Pablo se incluye, dice en Primera de Timoteo 1.13 Habiendo yo mismo sido, dice, perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, violento, porque sacaba de los pelos a la gente de las casas y los entregaba. Él mismo fue testigo cuando lapidaron al siervo, al apóstol Esteban, y él consintió que lo mataran. Entonces, imagínense quién era Pablo y cómo era Pablo y cómo Dios lo transformó, tanto así que hasta su nombre se lo cambió. Ya no le llamó Masaulo, ahora te llamarás Pablo, le dijo. Y lo cambió. Y todo ese celo y toda esa forma de vida que tenía la cambió hacia el bien, hermano, usó esas facultades que tenía para que fuera precursor del Evangelio, para que fuera un caudillo del Evangelio, al punto que le llegaron a llamar el jefe, el líder de la secta de los nazarenos. Así lo acusaron ante Félix, ante los gobernadores, así lo llamaron a Pablo. Ahora, Pablo dice, pero habiendo sido yo todo esto, alcancé misericordia y gracia. Ahora mire, ¿de dónde proviene esto? Ustedes saben que Pablo fue instruido por uno de los mejores doctores de la ley llamado Gamaliel. Y el mismo Gamaliel también fue tocado por el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos 3, verso 6, cuando el apóstol Pedro y Juan subieron al templo, la hermosa, la hora novena, y Dios se glorificó con ese milagro tan increíble de un hombre que tenía postrado tantos años y que no podía caminar y que Dios permitió que entrara brincando, saltando y alabando a Dios en la iglesia de la hermosa, la hora novena. Ahora, por ese milagro fueron cuestionados los discípulos, por ese milagro los apóstoles fueron cuestionados y fueron llamados al concilio. Hermanos, y dice la Biblia que estaban enfurecidos en el concilio, que los metieron en la cárcel y en la mañana cuando los mandaron a sacar de la cárcel, un ángel del Señor los había liberado y habían estado predicando el Evangelio y la sinagoga. Cuando los fueron a ver encontraron la seguridad en la cárcel, la seguridad de las rejas, la guardia y la puerta, pero ellos no estaban dentro. Y cuando preguntaron se enteraron que estaban predicando en la sinagoga, así que más todavía se enfurecieron los fariseos y los sumos sacerdotes porque había una reunión en el concilio, en el cenedrín y dice la Biblia que cuando empezaron a planear matarlos, ¿sabe quién los defiende? Otro que también cambió que fue Gamaliel. Gamaliel se levantó porque era un hombre muy reconocido delante del cenedrín como un doctor de la ley, como un hombre prominente y como un buen maestro que fue el que le enseñó a Pablo. Se levantó y le dijo antes que esto hubo un tal Teudas que se levantó y llevó mucho pueblo tras de sí. Más de 400 personas una vez muertos Teudas todos los seguidores se desvanecieron y la obra que este hombre levantaba se desvaneció. Después apareció en los días del censo Judas el Galileo y también una vez que este murió todos sus seguidores fueron dispersados. Así que le dijo si esto si esta es obra de los hombres pues se dispersará y se acabará y será fin de todo esto. Pero si esto es obra de Dios no la podéis excluir. No vaya a ser que seáis hallados luchando contra Dios le dijo este Gamaliel a la al cenedrín y fue por esa razón que no los mataron solo los azotaron y los volvieron a amenazar nada más y ellos salieron gozosos de haber pasado afrenta por causa del nombre de Cristo Jesús. Hermanos Gamaliel también cambió Pablo también cambió y usted también puede cambiar. Hermanos ¿sabe qué? los fariseos tienen doctrinas de hombres tradiciones de hombres Dios es esto Dios es el otro y hermano dice la Biblia que estos mandamientos de hombres son reconocidos por su duro trato del cuerpo por su sabiduría y todo eso pero no tienen poder contra los apetitos de la carne solo el Espíritu Santo los tiene todos estos mandamientos de hombres es el fariseísmo que conocemos que el Espíritu Santo no le puede tocar porque está con falda o pantalón que el Espíritu Santo no puede ser porque él es orden que el Señor se mueve de esta manera o se mueve de la otra tengo predicando el Evangelio 26 años y mucha gente hubiera querido ver caer este ministerio pero sigue en pie y cada vez se levanta más y la unción se hace más fuerte y los milagros más potentes y maravillosos entonces tenemos que entender que todo esto de lo que estamos hablando es por la dureza de corazón dijimos antes de dónde proviene tenemos un buen ejemplo la carta que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso capítulo 4 verso 17 dice os requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente cuando nuestra mente camina en vanidad dice tenemos el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios ¿por qué? por la ignorancia que en ellos hay una de las causas que hizo de Pablo un hombre injuriador un hombre blasfemo fue malas enseñanzas mal enfocadas el otro dice la Biblia por la dureza de sus corazones perdieron toda sensibilidad usted sabe que la comunión con Dios es lo más valioso que el cristiano tiene entonces cuando nosotros buscamos a Dios no solo lo buscamos de paporreta lo buscamos con quebranto lo buscamos con humillación porque en segunda de crónica 7.14 dice si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos yo oiré desde los cielos Pablo se arrepintió de sus malos caminos Pablo se humilló en Damasco delante de Dios cuando se quedó ciego y Dios lo levantó Gamaliel reconoció que estos apóstoles estaban siendo usados por Dios porque mientras malos amenazaban el apóstol Pedro decía Señor concédenos por estas amenazas que sean hechos milagros extraordinarios por mano de nosotros que tú utilices la mano de tus servidores para hacer milagros asombrosos y así fue cuando comenzaron a perseguirlos a maltratarlos Dios comenzó a hacer milagros tan increíbles dice la Biblia que sacaban a las calles los lechos que sacaban a las calles a los enfermos y bastaba que la sombra de Pedro los alcanzara para que recibieran milagros extraordinarios la gente la gente quiere negar no eso no es de Dios Dios es así Dios es asá Dios funciona de esta manera Dios funciona de la otra y actúan exactamente igual como actuaban en aquel tiempo cuando Jesús sanó al ciego ese hombre es pecador y el ciego decía si es pecador yo no lo sé lo que sé es que yo ya veo y muchas veces queremos enseguecernos cuando Jesús echaba fuera demonios por Belzebú echa demonios y Jesús le decía no puede ser un reino dividido contra sí mismo porque no prevalecería y Satanás no puede echar fuera a Satanás porque un reino dividido no sobreviviría eso le dijo Jesús a estos que lo acusaban porque echaba demonios porque hacía milagros porque no podían creerle porque no tenía cabida su palabra en sus corazones porque sus corazones se habían endurecido y cuando el corazón del cristiano se endurece se comporta como el hombre natural como dice Primera de Corintios 2.14 el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios para él son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente la gente se ríe y se burla pero millones hablaban el nombre de Dios por la maravilla que él hace por los mensajes que predicamos en la web por la palabra que se da todos los días y por todas las miles de puertas que se han abierto en las naciones para llevar este santo y potente y poderoso Evangelio porque se comportaban así porque habían endurecido sus corazones y cuando el corazón se endurece se pierde toda sensibilidad mire lo que dice perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas de ahí viene la conducta de muchos cristianos que se comportan mal que andan hablando mal de los hermanos que señalan a los predicadores que hablan con odio que atacan a los creyentes a los ministros de donde cree que viene toda esta basura del diablo porque cree que se comportan de esa manera porque realmente no conocen al Señor y tampoco el Espíritu Santo cuando se levantan contra los hombres de Dios no se levantan contra uno se levantan contra el dueño de las maravillas se levantan contra el dueño de la unción y del poder mire la parte del predicador termina con una simple oración yo hago una oración por el creyente y este cae por tierra tiembla brinca salta yo no sé cómo va a reaccionar Dios si lo sabe porque el poder no viene de la carne y de la sangre y de mí no sale nada todo viene de lo alto nosotros somos solo instrumentos cuando usted habla contra el instrumento usted no habla contra él habla contra el dueño de las maravillas habla contra el todo poderoso y luego él pedirá cuenta de las cosas que usted dijo de las palabras oeses que usted usó de la burla que usted profiere mucha gente no entiende lo que está haciendo acusan a uno engañador mentiroso estafador y nada se les pide no hay nada en la web que se les pida todo lo que se hace se hace por amor a Dios y reciba esta bendición porque estos creyentes son los que hoy llenan las iglesias los que cuando usted le dice vamos a hacer campaña no hay plata pastor cuando usted le dice hermano vamos a evangelizar no tenemos como esos son los creyentes que hoy en vez de ser apoyo al pastor al ministro son obstáculos son tropiezos son estorbo para la obra de Dios porque la Biblia dice que hasta para seleccionar diáconos hasta para seleccionar líderes que sean hombres dice enseñadores llenos del Espíritu Santo aptos para enseñar dice amables colaboradores y muchas otras virtudes más pero siempre se señala se escoge al que más da al que más tiene no hermano escoja conforme a la palabra para que tenga verdaderos instrumentos en la iglesia Dios quiere levantar guerreros hombres que no les importa lo que digan lo que hablen el altísimo esté contento que el altísimo se sienta gozoso con la predicación con la administración Dios no nos ha puesto a decirle lo que usted quiere oír sino lo que usted necesita oír para que usted cambie si Gamaliel cambió si Pablo cambió y si muchos de los hombres que en otro tiempo no creían se convirtieron al Evangelio de Jesucristo fue porque el Espíritu Santo los llamó a misericordia y hoy también lo está llamando a usted yo les dejo esta reflexión para que Jesús pueda tratar con nuestros corazones para que nos haga hombres de bien para que nos enseñe a vivir un Evangelio de amor de victoria de bendición y pueda ser usted muy bendecido agradando al Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús Amén vamos a hacer una oración para despedirnos Padre que esta tu palabra cale muy hondo en los corazones de todos los que han estado escuchando este mensaje llega al corazón de tantas personas hambrientas y sedientas y sea de grande bendición todo lo que hemos compartido en esta noche para la gloria de tu nombre en el bendito y poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Dios les bendiga